También si queremos comprender el cerebro, tendríamos que analizar que el cerebro actúa por lo que ve, por lo que siente, por lo que imagina, por lo que presiente. ¿Cuántos de ustedes no han sentido celos por sólo imaginar a su pareja con otra persona? Sin ni siquiera estar seguros o haberlos visto. Y les aseguro que sólo imaginarlo les puede acelerar el corazón, hasta temblorina te puede dar, sudoración, sin haberlo visto, por el simple hecho de imaginarlo. Entonces hay que comprender que el cerebro reacciona ante cosas simbólicas. Simbólicas, simbólicas son aquellas que representan o simbolizan a otra. Virtuales, que son aquellas cosas que tienen la virtud de parecer reales. Y puedo ponerte un sinfín de ejemplos. Lo importante es comprender que el cerebro capta una información, que aquí hay que hacer un paréntesis. ¿Cómo es que ingresa esta información a nuestro cerebro? Y hay que comprender cómo es que funciona. El cerebro tiene receptores de información. Y estos son la vista, el olfato, el oído y el tacto que está regido por todas las terminaciones nerviosas que tenemos en toda la piel, en todo el cuerpo que nos hacen sentir. Todas estas son receptores de información. Y esta información se conjunta y sube a nuestro cerebro y llega al cerebro en forma de pensamiento. Por eso es importante, y yo lo he dicho a través de muchos videos, es que revises tus pensamientos. Yo creo que los tres pilares, tanto la salud como el dinero y el amor, si tú te basas al resultado, van a estar directamente relacionados a tus pensamientos. Yo te aseguro que puedes tener y tienes el amor que tú crees que puedes tener. ¿Qué pasaría si pensáramos y creyéramos que podríamos tener más dinero, más amor y más salud? Yo creo que definitivamente, de igual manera, lo tendrías como tienes hoy, lo que tienes. Pero quizá en mayor cantidad. Yo he invitado a través de mis videos a que revisemos o hagamos un hábito. Y ahorita puedo explicarte cómo puedes hacerlo. Primero, un hábito para tratar de observar, que yo creo que es un poquito lo más difícil que pudiera ser de este proceso. Es ser observadores de nuestros pensamientos. Y eso es básico. ¿Por qué? Porque cuando ya lo logras y lo haces por mucho tiempo, puedes generar una costumbre y después un hábito. Yo no pude cambiar mi vida, que créeme que sin ser una vida muy difícil, porque tampoco voy a mentir aquí que tuve una vida súper difícil, pero tampoco ha sido fácil, yo no pude darle vuelta a mi vida hacia la prosperidad si no hubiera cambiado mis pensamientos. Para ello, tuve que pasar por un curso, por otro, por otro, todos los niveles de coaching que te puedas imaginar. Y, por fin, con la biodesplomación, pude encontrar una forma sencilla, sin dolor, de poder trascender todos estos pensamientos que no son positivos, pero sobre todo de ver de dónde venían o por qué estaban ahí. Y ahorita voy a explicar por qué es importante saber por qué están ahí. Porque si no, podríamos estar cayendo en un juicio, o en culpa, o en miedos. Es importante saber que están ahí por sentido de supervivencia y que en algún momento se alojaron ahí porque estaba bien que estuvieran ahí. Pero hasta que no tomemos conciencia, podremos cambiar esas creencias por otras nuevas. Imagínense que el cerebro opta siempre por la mejor vía de acceso a una respuesta. Y si tú cambias una vía de acceso a una respuesta, un acceso que te lleva a una respuesta conflictiva, que te está generando viendo, observando todos nuestros pensamientos. El proceso es el siguiente. Yo te voy a invitar de aquí al tercer día, que si no me equivoco es viernes, que empieces a hacer este ejercicio de observar qué es lo que pasa por tu mente. Y más allá de eso, te invito a que cuando detectes que tus pensamientos no son positivos, los cambies por uno positivo. Cuando son negativos, lo vas a cambiar por uno positivo inmediatamente. Vas a hacer este ejercicio hasta el día viernes. Vas a ver cómo vas a notar que cambia todo. Estoy seguro que cambiaría todo dentro y fuera de ti. Inclusive vas a proyectar otra energía. Cuando tú observes esto, no voy a tener que decirte el viernes, trata de mantener tu estado positivo, modo posibilidad. No voy a ocupar, porque tú te vas a sentir tan bien, que vas a saber que ese es el camino correcto para el cambio verdadero. Cuando tú ya tienes tiempo haciendo esto, que tengo que ser realista, puede costarte algo de tiempo y muchas veces recaemos, así que no te asustes. Puede que un día no estés al pendiente de tus pensamientos y no pasa absolutamente nada. Retomas, después se va a hacer un hábito, inclusive va a generarse un programa, que entonces estaríamos hablando que es un proceso del cual ya no eres consciente. Solo el cerebro opta por pensamientos positivos y anula inmediatamente los negativos. Esto es básico para la salud. Quiero comentarte, no importa si tú no tienes una consulta de biodesprogramación. No importa si tú no sabes cuál es el conflicto que está causando tu síntoma o la alteración de tu salud. Porque estarte poniendo en este modo positivo, estarías ya favoreciendo a tu síntoma sin saber cuál era la emoción que estaba causando ese síntoma. ¿Correcto? Entonces te invito a hacer este ejercicio de inicio ya. Y el viernes platicamos a ver cómo te sientes. Igual nos puedes mandar comentarios. ¡Suscríbete al canal!